En este momento está viendo usted imágenes del cuarto día de bloqueo de la carretera Santa Cruz-Venny, donde varias personas están siendo perjudicadas, entre ellas pasajeros y también choferes del transporte pesado. ¿Quiénes están bloqueando? Los comunarios y también incluyendo algunos transportistas. ¿Qué es lo que están pidiendo? La construcción de la carretera Okinawa a los troncos Parque Industrial. Y en este cuarto día de protesta y bloqueo, pues, aparte de ello, en algunos puntos han sido flexibles y han accedido a un cuarto intermedio para que circulen los motorizados, pero en otros solo están dando paso a las ambulancias. Los bloqueadores continúan molestos tras el silencio del gobierno y la gobernación de Santa Cruz, quienes no llegan a un acuerdo en cuanto al financiamiento de dichas obras.